Agradecemos en primer lugar al Ministerio por invitarnos a todos los prestadores de servicios que hacemos vida a nivel nacional por esta convocatoria para que nosotros podamos hacer los aportes importantes a la construcción del Plan 2019-2025. Que se impulse la parte de la cultura, lo que serían las playas, cada estado debe desarrollar lo que es la cultura y la historia. Gracias por ver el video.